Ya es hora de conocer que puede ofrecernos el nuevo mes de febrero a los usuarios de PlayStation Plus. Juegos para todos los gustos y para todas las consolas de Sony. Para los amantes de la acción, usuarios de cualquiera de las tres plataformas actuales de la casa, desde ya mismo podemos descargar Helldivers, un título que permite el juego cruzado entre las tres videoconsolas en el que nos meteremos en partidas llenas de adrenalina, acción de alto octanaje. Para los usuarios de PlayStation 4 a los que les gusten los pupurrís de géneros, Nom Nom Galaxy. Un título lleno de cosas que hacer, desde recolección de recursos a defensa con torres. Vamos, que crea, deja crecer y protege a partes iguales. Y todo con un estilo divertido y la posibilidad de jugar con hasta cuatro personas en modo cooperativo. Los usuarios de PlayStation 3 que sigan machacando botones con títulos de lucha potentes podrán disfrutar con la versión gratuita para su consola de Persona 4. Bueno, concretamente, con la versión de Ultimax Ultra Suplex Hulk, en la que encontraremos todo lo que siempre quisimos de la famosísima saga. También para PlayStation 3 en exclusiva, Grid Auto Sport, la edición 2014 de la famosa serie de juegos de velocidad en la que podrás medirte al volante en 22 circuitos de todo el mundo y en más coches de los que has soñado conducir hasta en tus sueños con más olor a neumático. Cambiamos completamente de tercio para irnos a la portátil de Sony a recordar uno de los iconos de los jugones más viejunos, los Lemmings. Este mes, los usuarios de PlayStation Plus podrán descargarse gratis la nueva versión táctil del clásico de Signosis, con el que conseguiremos volver a abrirnos la cabeza intentando resolver sus intrincados puzles para salvar la vida de estos curiosos roedores. Para acabar, para las tres consolas de Sony se estrena en PlayStation Plus Nova 111, una aventura de ciencia ficción en la que tendremos que fundir también géneros, resolviendo puzles, combatiendo con enemigos y entrando en dinámicas por turnos. Una curiosa propuesta que cierra nuestro especial PlayStation Plus de febrero. Próximamente tendremos más vídeos en Vandal Televisión. ¡Hasta entonces!